Hola chicos, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo importar un proyecto y además vamos a ver los conceptos de autoboxing, unboxing y sobrecarga de métodos. Bueno, lo que vamos a hacer en una primera instancia es ir a la carpeta donde tenemos descargado nuestro proyecto, en nuestro caso es el ejercicio que hace 3.zip, lo que hacemos es extraerlo, una vez que lo tenemos traído, vamos a ir al eclipse y en la show view package explorer lo que vamos a hacer es clic derecho en la misma y vamos a import, en import tenemos la opción existing projects in the workspace, utilizamos esta opción, vamos a next y lo que hacemos es cargarlo desde el opción browse, seleccionamos la carpeta que queremos importar, o sea la carpeta de nuestro proyecto, vamos a aceptar, aquí voy a hacerles mención, el workspace que estemos utilizando no se va a cargar con este proyecto, sino que va a utilizar la dirección a donde está cargada el proyecto, por lo que aconsejo es que si, por ejemplo en mi caso es workspace, workspace.curso, agarrar este proyecto y cargarlo y copiarlo o pegarlo directamente, extraerlo en la carpeta workspace curso, para que mantengan los proyectos ordenados todos dentro de la carpeta workspace curso, bueno una vez que hicieron eso, lo que vamos a hacer es darle a finish y tenemos nuestro proyecto importado, hay que hacer otra mención, hay otra forma de importarlo, hay otras opciones que son igualmente válidas, aunque el Archive File y el File System y se diferencian con la anterior en que estas opciones nos va a solicitar tener un proyecto creado para poder importarlo, o sea, si queremos cargar el proyecto no hay problema, pero tenemos que tener el proyecto antes cargado, lo ideal es utilizar estas opciones cuando queremos cargar algún archivo o algunos archivos, no todo el proyecto entero, aún así se puede hacer, si vamos a next, la forma de utilizarlo es igual, tenemos que cargar el proyecto donde está, si era FileZip, justamente el zip, y si no, si eligieron FileZip, tienen que cargar la carpeta donde está el proyecto, seleccionan todos los archivos y lo pueden cargar, en este caso se está quejando porque es el mismo código en que queremos importar, podemos importar otra vez el mismo proyecto, quería hacer la mención de que cuando hagamos esto, lo que estamos haciendo es pisar la configuración de nuestro proyecto previamente creado, si tenemos seleccionado estas dos opciones, o sea, los archivos Claspad y el archivo .project, el .project tiene la configuración de nuestro proyecto y el .claspad tiene librerías que necesita nuestro proyecto, dependencias, deployments, de Eclipse, entre otros, por lo que puede tener errores y puede que nos pise justamente, si lo seleccionamos nos va a pisar esa configuración, si nosotros tenemos un problema al importar, probablemente sea porque hay un problema de configuración, nuestro proyecto está utilizando un Java Virtual Machine, que, o un nivel de Java Virtual Machine, que no es el que nosotros tenemos instalado, en este caso, está utilizando la librería Standard Azure 1.7, es la que requiere este proyecto, y el compilador también está en 1.7, no hay problema porque el Eclipse, nuestro Eclipse, está configurado con el JDK 1.7, así que no vamos a tener problema, por lo menos en ese aspecto, pero es un problema que les puede suceder en el futuro, tengan proyectos viejos, o el Eclipse no está en el mismo sistema, en el mismo nivel de compilación, pueden tener problemas con eso. Ahora les quería hacer la breve mención de lo que es el autobox y el unboxing, pero para eso primero tenemos que empezar comentando que los primitivos poseen, todo primitivo posee una clase de wrapper o envoltorio, que representa ese primitivo, pero como un objeto. Para que podamos mandarle mensaje, para que tenga un comportamiento, que el primitivo no lo tiene, está solo un valor. Entre esos métodos, por ejemplo, podemos transformar métodos de conversión, utilizar métodos de conversión. También quiero hacer la distensión entre los tipos primitivos y los tipos como objeto, cuando nosotros pasamos un primitivo como argumento de un método, el mismo se pasa por valor, cuando nosotros pasamos un método como argumento de un método, el mismo se pasa como referencia. Tengan en cuenta esto. También tengan en cuenta que si nosotros estamos utilizando objetos y estamos comparando un objeto con null, null es una palabra clave que se utiliza para decir, o para justamente, con el null lo que está diciendo es que se está haciendo una referencia, esa variable está haciendo una referencia a nada. ¿Cuándo podría estar referenciando un objeto? El null está diciendo que todavía no está referenciando a ningún objeto, pero se utiliza con los objetos. Justamente, cuando nosotros querramos, si nosotros queremos utilizar, comparar un primitivo con null, vamos a tener problemas. Nuestro compilador se va a quejar. Incúrense de ello también. Bueno, el autoboxing, justamente entonces habíamos dicho, lo habíamos dicho en clase y ya lo comentamos ahora, convierte el primitivo, el autoboxing convierte el primitivo a su wrapper. Y el unboxing convierte el wrapper a su primitivo, de forma automática. También lo podemos hacer de forma explícita, como es en este caso. Podemos tener la variable valor, que es de tipo primitivo, y se pasa como parámetro justamente a la creación de un integer. El objeto integer está agarrando ese valor y lo está rapeando, o sea, está envolviendo con el objeto integer. Esto es una forma de hacerlo explícitamente, pero podemos hacerlo implícitamente. ¿Y cómo hacemos? Bueno, acá justamente tenemos el método convertir integer a primitivo int. Y le estamos mandando un primitivo, 98. Cuando nosotros directamente utilizamos los números, estamos utilizando tipos primitivos. Pero si nosotros nos vamos a la declaración del método, el mismo nos dice que necesita un objeto integer. Bueno, aquí se está produciendo el autoboxing, a lo que me refería hoy. Este primitivo que vendamos 98, automáticamente se crea como un objeto integer. Y nosotros nunca le dijimos que exista en ese objeto integer. Eso lo hizo de forma automática. A eso nos referimos con autoboxing. El unboxing es lo mismo, pero al revés. Obtener el valor que tiene ese envoltorio, el integer. Por ejemplo, estamos obteniendo su primitivo a través del método inValue. Bueno, ya que está, le quería comentar justamente como el autoboxing se encuentra a partir de Java, nivel de compilación de Java 1.5. Quería cambiar el nivel de compilación de nuestro proyecto. Por eso vamos a ir a Google Pad, Configure Google Pad. Para decirle al compilador que utilice el nivel de compilación 1.4. Entonces, si esto es así, vamos a tener problemas justamente porque no tenemos el autoboxing. Acá nos está diciendo, si vamos al error, que no se puede aplicar para el argumento primitivo int. Que lo que está esperando es un objeto integer. Y esto se debe a que no tenemos el autoboxing. Y necesitamos mandarle sí o sí hacerlo explícitamente de esta forma. Aquí ya empezamos a ver la gran utilidad que tiene el autoboxing y cómo nos facilita las cosas. No es nuestra intención no utilizar el autoboxing. Queremos utilizar todas las características de Java con el último nivel de compilación. Por eso lo volvemos como estaba hoy. Era solamente para que vean esa diferencia y vean la ventaja del autoboxing. Por otro lado, le quería comentar lo que es sobrecarga de métodos. Acuérdense que la sobrecarga de métodos es una característica de Java que nos permite crear métodos con el mismo nombre. Diferenciándolos unos de otros con la cantidad, orden y tipo de argumentos. A esto me refiero con, por ejemplo, el método test. Aquí tenemos diferentes tipos de métodos test. Pero cada uno de ellos son distintos para Java. Y esto se debe a que aquí tenemos un parámetro que es un primitivo. Aquí tenemos otro, son dos parámetros. Un entero, un número de integer y otro número string, un objeto string, como segundo parámetro. Fíjense que aquí tenemos otro método que también le manda un string e un integer como parámetro. Pero en distinto orden. Esto da la diferencia entre este método y este. O sea, para Java son distintos métodos, aunque se llamen igual. También quiero hacer la advertencia de qué pasa si tenemos otro tipo de retorno. Por ejemplo, le damos el método test y le mandamos como argumento un doble, como el método test está más arriba. Bueno, Java se nos va a quejar en el compilador y nos va a decir que estos métodos están duplicados. Y esto se debe a que para Java son el mismo método. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de parámetros, el mismo orden y el mismo tipo de parámetros. Yo lo que quería hacer es justamente dar la advertencia. O sea, Java no hace diferencia por el tipo de retorno. No importa si tenemos distintos tipos de retorno. Para Java es el mismo método. Quería comentarles eso. Bueno, eso es todo por este video. Y nos vemos en los próximos videos. Nos vemos.